Hola, soy Raquel, tengo 43 años, soy productora de televisión, actualmente estoy haciendo un concurso para IB3 Televisión, que es la Televisión Autonómica de Baleares, y es un concurso que se emite a diario, de lunes a viernes, en prime time, y bueno, básicamente esto es lo que, este concurso es lo que ocupa el máximo de mi tiempo, aunque es verdad que combino este concurso pues a veces con ficción, series, pelis, cortos, y ahí vamos haciendo, vamos combinando una cosa con otra. Bueno, al final la producción es un trabajo que abarca mucho y también depende en el proyecto en el que estés, es decir, en una serie pues a lo mejor todo está un poquito más definido, hay un departamento de casting, un departamento de guión, bueno pues en el concurso, al no haber tantos departamentos, al no hacer un equipo tan grande, pues la producción abarca mucho, entonces concretamente en este concurso mis funciones consisten en ponerme en contacto con concursantes, gente interesada en participar en el programa, hacerles el casting, hacer el filtro de concursantes y la selección para que vengan a participar, participar, eso antes de la grabación. De cara a la grabación, pues lo que hacemos es, bueno, es el contacto todo el rato con los concursantes, les aportamos toda la información que ellos necesitan de cara al día de grabación, pues documentación, vestuario, todo lo que les pueda hacer falta, porque al final es una jornada larga y ellos tienen que venir preparados. Y luego, por otro lado, pues toda la gestión del equipo técnico y humano del concurso, es decir, si hay algún problema, yo que sé, pues con los focos del plató y hay que cambiarlos, pues viene el técnico, me explica lo que necesitamos y yo me encargo de conseguirlo. Yo soy la que hace la citación del equipo de cara al día de grabación y luego me encargo que el equipo tenga todo lo que necesita aquí, pues el catering, que todo el mundo tenga el material que necesita, bueno, un poquito de eso, es como, bueno, organización, básicamente. Pues para empezar, creo, problemas económicos, pues porque teníamos que destinar un dinero de un presupuesto que ya teníamos cerrado y lo teníamos que destinar ahí. Necesitábamos una enfermera para hacer test prácticamente a diario, hicimos test antes de empezar la grabación, todo el material sanitario lo teníamos que tener, desinfección, bueno, una serie de cosas que nos supuso muchísimo dinero y aparte, pues tuvimos que contratar a más gente, por ejemplo, para la serie, pues antes igual teníamos una mesa con todo el catering y cada uno iba allí y cogía sus cosas, pues bueno, por el tema COVID no podía ser así, tenía que haber una persona que fuera la única que tocara, pues yo que sé, un plato para dárselo a alguien del equipo, con guantes, con mascarilla, con... Entonces, claro, pues tuvimos que contratar a más gente. Bueno, yo desde siempre supe que quería trabajar en medios, no sabía bien en qué, porque además es un campo muy amplio, pero sí que sabía que lo tenía claro, sabía que era mi mundo. Entonces, estudié comunicación audiovisual y después de hacer comunicación también hice periodismo. Y bueno, enseguida me salió trabajo, yo estudiaba en Madrid, pero bueno, me salió aquí en Mallorca, en una productora muy grande, y empecé haciendo casting. Y bueno, pues me gustaba, me iba bien, era una productora de servicios que se encargaba de hacer sobre todo publicidad. Entonces, bueno, pues mi trabajo era buscar los perfiles que ellos querían para sus anuncios, para los spots. Y bueno, fue bien, fue muy duro, pero es verdad que fue un aprendizaje muy bueno. Y después de eso, pues me salió un trabajo en televisión en el que yo era presentadora. Entonces, bueno, es verdad que no tenía nada que ver con lo que había estado haciendo, pero me fue muy bien porque mi trabajo de casting me ayudó a saber lo que querían después de mí en televisión. Entonces, bueno, haber trabajado detrás de la cámara y querer buscar lo que quieres de alguien me ayudó después a tener más facilidad delante de la cámara. Y estuve trabajando varios años en televisión, hice varios programas, luego de ahí estuve en la radio. Y bueno, en todos estos años, que era televisión y radio, es verdad que se combinaba también en el trabajo de producción. Y luego ya pues empecé a trabajar en la productora de la que estoy ahora. Empecé con un documental y ya era producción pura y dura. Y la verdad es que la producción es un trabajo bastante ingrato porque no se ve lo que se hace cuando en realidad se hace muchísimo. Y es verdad que cuando algo falla, siempre todo el mundo va a producción. Y cuando todo funciona, nadie se acuerda de producción. Por eso digo que es un poco ingrato. Pero es verdad que si te gusta, se disfruta mucho, lo pasas muy bien. La producción es muy diferente de una serie de ficción o de un cortometraje o de un programa de entretenimiento, nada que ver. Y entonces, bueno, eso hace que seas siempre cambiante y que en realidad nunca puedas aburrirte. Bueno, en las series, por ejemplo, claro, los contratos se hacen por obra. Es decir, que tú contratas a la gente que necesitas ese tiempo de grabación. A mí me gusta, sí, trabajar con gente con la que ya he trabajado o sobre todo lo que me gusta es contratar a gente que he tenido en prácticas. Porque, bueno, yo también he hecho prácticas. A mí me ha gustado que confiaran en mí y me gusta hacerlo con la gente que ha funcionado, que veo que tiene ganas, que tiene ilusión. A ver, un consejo, a ver, es difícil. Es decir, yo pues con mi experiencia os diría que no tengáis miedo de probar cosas. Es decir, si de repente os sale prácticas haciendo algo que nunca habíais pensado como producción o que os digan, oye, pues meteros en guión o algo que a priori no era lo que teníais previsto, no pasa nada. No digáis que no. Probadlo porque es verdad que a veces una cosa te lleva a otra. O sea, yo, lo que os decía, empecé al principio haciendo casting y luego estaba presentando un programa de tele. Pues del trabajo de casting aprendí mucho y me sirvió mucho para luego la tele. Y la vida me llevó a producción y todo lo que he hecho antes me sirve ahora. Todo es un aprendizaje y yo creo que verlo así es súper positivo. Y da igual que no sea lo que tú en principio tenías previsto. Yo, por ejemplo, he tenido chicas aquí en prácticas que me decían, yo quiero ser directora y yo estoy aquí en producción y no, esto no es lo que quiero. Yo quiero ser directora. Claro, yo le explicaba, sí, si es que si tú quieres ser directora probablemente seas directora. Pero está bien que hagas esto porque cuanto más conozcas, cuanto más tengas una visión amplia de todo el trabajo, más te ayudará en el día de mañana cuando tú estés con tu contrato. Y no sé, ese es mi consejo, que no tengáis miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!